¡Eh! ¡Eh! Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Parece esa mamorita Contra del mes de enero ¡Eh! ¡Ahí te va chiquita! ¡Eh! Ya no vivo en el día Ahora vivo en una loma Quisiera ser caberán Y que tú fueras paloma Ya no vivo en el día Ahora vivo en un estero A esa poder de la lleno Aunque me cueste dinero Cuando me guste ese rachón Por eso seguí lo mejor Mañana vuelvo a venir A ver Ahora amor que tengo ¡Ahí le beso!